Nuevamente, amistad Cada lágrima que derramé Por tu ausencia Dos momentos de agonía Y larga espera Me hicieron que te quiera más Y en veces olvidarte Más y más presente estás Me hicieron que te quiera más Y en veces olvidarte Más y más presente estás Este es mi amor Que me nació del alma Me has dado toda la vida Como el sol Cada mañana No me dejes nunca Que sin ti me muero Yo te quiero mucho Y sé que también me quieres No me dejes nunca Que sin ti me muero Yo te quiero mucho Y sé que también me quieres Mi corazón Subo por tu ausencia No me olvides amor Cada lágrima que derramé Por tu ausencia Dos momentos de agonía Y larga y larga espera Y larga espera Me hicieron que te quiera más Y en veces olvidarte Y en veces olvidarte Más y más presente estás Este es mi amor Que me nació del alma Me has dado toda la vida Me has dado toda la vida Como el sol Cada mañana No me dejes nunca No me dejes nunca Que sin ti me muero Yo te quiero mucho Y sé que también me quieres No me dejes nunca Que sin ti me muero Yo te quiero mucho Y sé que también me quieres Y sé que también me quieres